¡Suscríbete al canal! ¡Sos una excelente persona, entonces! ¡Sos maravillosos! ¡Sos brutal! ¡Es una coincidencia! ¡Qué maravilla! Pero bueno, qué divertido. No conocía a nadie que hubiera nacido el mismo día, el mismo año. ¿Vos sí? ¿Has desconocido? Ah, vos. No, no. Entonces estás igual que yo. Pero bueno, hoy no nos trae su fecha de nacimiento a hablar. Nos trae a hablar Menú de Guerra. Este nuevo libro que cuenta historias de guerra, evidentemente, pero de todo lo que puede pasar alrededor también. Contame. Sí. No cuenta exactamente historias de guerra... De trinchera, digamos. Claro. Ni de ejércitos. Se llama Menú de Guerra porque en gran medida los cuentos están atravesados por alguna tensión, por alguna lucha entre fuerzas o entre poderes que pueden ser internos. Que no necesariamente, claro, están manifestadas en una primera visión, ¿no? No en la guerra clásica que uno puede pensar cuando se imagina, le dicen la palabra guerra, sino en otro tipo de... Sí, porque en realidad eso fue en parte un descubrimiento porque yo creo que cuando uno mira, cuando mira e insiste en la mirada, empieza a ver. Es decir, cambia la operación. Primero está mirando y si insiste en esa actitud, empieza a ver. Y lo que empieza a ver es diferente de lo que miró. Y muchas veces lo que está ahí, en ese otro plano, digamos, es una forma de lucha. Claro. Aunque no sea aparente, incluso los átomos, las corrientes internas, los deseos, ¿no es cierto? Y estos cuentos, digamos, que están atravesados por eso. Todos tenemos el yin y el yang permanentemente compitiendo y ganando y cediendo espacio. Uno y otro. Son como treinta, dije bien hoy. Son treinta. Son treinta historias que uno puede ir leyendo de a poco, de a una. Son independientes. Son independientes, sí. Pero todas están cruzadas por ese conflicto. Digamos por eso, sí, por el conflicto, sí. ¿Las historias son historias que vos viste y viviste o todas imaginadas? No, yo digo que vampirizo lo que vivo. A ver. Lo que vivo es lo que me cuentan, lo que me pasa, lo que les pasa a otros, lo que leo, lo que escucho, lo que imagino, lo que sueño. Entonces, yo lo vampirizo. Y con eso voy haciendo un amasijo, que de repente me ocurre algo que se llama arrebato, ¿no? Que Nabokov decía que era el arrebato. Es decir, veo, lo veo el cuento, lo veo, sin relato, lo veo, es una imagen. Después tengo que hacer la recuperación. Es decir, después lo tengo que escribir y ahí empieza la literatura, claro. Ahí empieza la literatura, que es una artesanía, ¿no es cierto? Que son los ritmos, los estilos, etc. Pero la construcción. Pero primero es un arrebato donde veo una imagen determinada, que puede estar hecha con pedazos de cosas que escuché, que viví y que pensé, que imaginé que leí, ¿no? ¿Ese arrebato te viene en cualquier momento? En cualquier momento. ¡Ay, qué complicado! Es que yo tengo siempre una libreta. Una libreta tengo, sí, sí, sí. En realidad sí, porque eso es irrecuperable. Y, claro, porque es ese instante. Sí, 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 claro. ¿Surge como libro o van surgiendo como cuentos y después vos dijiste...? Claro, no, van surgiendo como cuentos. Yo tengo más, tenía disponible, digamos, más o menos en condiciones de publicar quizás el doble, pero, bueno, elegimos 30 y publicamos eso. Paralelamente había escrito una novela que terminé hace un... Sí, que la están analizando para publicarla. Sí, exacto. Se llama Hitachi. Hitachi. Sí. La novela es anterior, la novela la escribí en cuatro años, más o menos. Estuve cuatro años, sí. La escribí en una... Yo tengo una microcabaña que tiene dos metros por un metro y ahí es donde escribo, sí. No te puedo creer, es como un resucitivo. Claro, enclaustrado, sí. ¿En dónde la tenés? En la pedrera. ¡Ay, qué lindo! Es como una pequeña, un ascensor de hospital, digamos. Sin camilla. Pero suficiente. De madera. Para escribir. Sí, sí, sí. Para escribir. ¿Cuáles son de estos cuentos los que más representan a los uruguayos? Porque debe haber de todo, obviamente. Yo creo que el Río de la Plata tiene unos rasgos, el que es del Río de la Plata, el que está, ha nacido, se ha desarrollado en esta región, en esta zona, que uno es la nostalgia y el otro puede ser la frustración, el fracaso, los sueños perdidos, ¿no? Hay un cuento que... hay varios, pero hay un cuento que se llama Sin Palabras, paradójicamente, que probablemente tenga mucho, mucha densidad respecto a esas sensaciones. ¿Ya están las librerías? Sí, sí, sí. ¿Ya se puede comprar? Está, sí, sí. Es un libro que lo podés comer literalmente en un día, o lo podés ir leyendo de a poco, que eso es lo que yo te decía que valoraba, porque para mí ponerme a leer todo un libro de corrido es impensable, pero cuando es así es como una lectura amigable. ¿Me explico? ¿Lo pensaste por ese lado también? No, yo no estoy pensando en el que lo va a leer, nunca, porque yo no estoy escribiendo para, estoy escribiendo porque, decía el hebrero eso y a mí me pasa lo mismo, no puedo no escribirlo. Entonces después el formato que tiene es lo que pude hacer y lo que quise hacer es lo que sentí hacer. No estoy pensando en el otro lector, en el lector, ¿no? Estoy pensando en lo que estoy haciendo y en la lectura que voy a hacer yo. Ahora, después queda en manos de... Se nota como cargado mucho misticismo todo tu trabajo. Claro, no, porque no vas a lo técnico, no vas a lo específico, escribo ocho horas, me explico, digo... No, porque puedo, sí, probablemente a veces puedo escribir diez horas en un día. Pero creo que dice mucho en el lugar donde vivís, ahora que decís eso también porque tiene otro clima, otros tiempos. Sí, sí, también es una disciplina, ¿no? Que uno, que a veces uno se puede imponer para lograr algo porque a veces ese arrebato demuestra una imagen determinada que relatarla requiere un enorme trabajo. Por favor, tenés que dar talleres para escritores, pero aparte... No, claro, más vale. Aparte, la primera novela, Gita, ¿este es el primer libro? Que reúna varios cuentos, y no es de los primeros cuentos que publiqué, pero sí que reúna solamente cuentos, sí. He publicado cuentos en otros libros, pero conjuntamente con otros autores. ¿Con otros autores en cooperativa? Sí, sí. Ah, qué bueno. ¿Este de qué año es? Es de hace unos meses. Ah, está caliente, entonces, como quien dice, pero ya está en la librería, ya se puede comprar. Es un buen regalo, tenemos que aprovechar, se viene el Día de la Madre. Se viene el Día de la Madre, y la madre que a veces está tan ocupada con las cosas de la casa y todo, con ese doble trabajo que siempre tienen. Esta es una lectura agradable, amigable, que pueden regalarle y que le va a gustar. ¿Proyectos además de esta novela? Estoy con otros cuentos, con unos cuentos de otras características un poco más extensos, y tengo una novela, pero todavía no puedo entrar en eso porque la novela exige un compromiso en horas y en días, digamos que uno tiene dos vidas paralelas, ¿no? La novela y la vida de todos los días. Y para encararla tendría que ordenarme un poco todavía, pero sí, tengo una novela. ¿Soy atrevido si te pregunto por la otra vida? O sea, ¿qué haces en tu otra vida? La que no es escritora. Sí, tengo, tengo, hago comunicación a distancia, digamos, asesor a distancia en materia de comunicación. O sea que no tenés que moverte de allá para nada. No, claro, eso es lo que me muevo muy poco. Qué feliz, si tuviste que venir hasta acá para esta nota, te amo. Sí, sí, vine hasta acá. Felicitaciones, se valora el esfuerzo porque yo no sé si vendría. Es más, de lugares más cerca si viviera en el interior, tampoco sé si vendría. Señores, señores, Menú de Guerra es una lectura amigable y regalable de Julio César Quiance. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A las órdenes, estaremos esperando Hitachi, o Hitachi, ¿cómo se dice? ¿Hitachi? Sí, es la marca. Ah, bien, Hitachi. Y bueno, a las órdenes. Muchísimas gracias, felicitaciones y me lo voy a leer, si me lo doy. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Hay más día a día todavía para vos. Tantos solos, un cuento más ingrato de dolor.